Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición Empresas con Talento. Yo soy Nuria, Nur y Coco, y me ha inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que tienen muchas cosas muy interesantes que contarme y pensé un día, pues, ¿por qué no les hago una entrevista? Les pregunto cosas, como soy muy curiosa y muy cotilla, pues, Amigos con Talento. Contaros que para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la entrevista. Hoy vamos a hablar de oratoria, de hablar en público, y, bueno, me he puesto mi micrófono allí yo, toda profesional, y me he puesto mi público porque dicen que, bueno, he escuchado que algunas veces que si vas a hablar en público, que te imagines el público ahí desnudo, entonces estás como más, ¿no? Te sientes más poderosa. Entonces, ese es mi público. Y me imagino a mí, mira qué bien, es que dibujo, ya lo sé, dibujo súper bien. Bueno, nos estáis viendo por mi canal de YouTube. Suscribiros, lo digo siempre, no me hacéis caso. Es un botoncito, es darle a suscribirse. A mi canal de Facebook, a mi página de Facebook, igual. Un like, no pido nada más. Comentarios y preguntas, comentarios. Núria, qué guapa, qué disfraz, eres la mejor. Sé que lo hacéis, muchas gracias. Y preguntas. Tengo invitados súper, súper interesantes, con cosas muy, muy interesantes que decir. Hacerles preguntas, que no sea yo la única que hago preguntas. Bueno, dicho todo esto, hoy estamos con Marisa Picó, que es la directora de la Escuela de Oratoria Training Camp, y nos va a dar algunos consejos de cómo hablar en público, de cómo, ¿no? Hacerlo todo bien, que seguro que me está mirando ahora y diciendo, madre mía, Núria, la estás cagando. Pero bueno, voy a respirar hondo y la voy a dar paso a ver qué piensa. A ver, ahí voy. Hola, Núria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida a mi programa. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y nada, ¿te gusta mi público? Me encanta. Así tenemos público. Claro, digo, si nadie se conozca, pues ya tenemos público. Tenemos público virtual en la red y tenemos público analógico, que son tus muñequitos. Me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, bienvenida. Siempre mi primera pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido esta locura, esta pandemia, este aislamiento? ¿Cómo estás personalmente? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a esta serie de entrevistas que estás entrevistando personas súper interesantes y profesionales, que son grandes profesionales y grandes personas también. Así que muchísimas gracias por invitarme en esta serie de entrevistas. Bien, lo he vivido bien en los primeros días, como todos, imagino, en estado de shock. Y luego, pues, dejé de preocuparme y pasé a ocuparme en remontar el negocio porque hasta el 14 de marzo me dedicaba a la formación presencial con un poquito de online. Sí que el online sí que lo estaba haciendo. Y a partir del día 15, pues, hay que remontarse para darle la vuelta a la tortilla y seguir ayudando a la gente, pero a través de internet. Claro, claro. Y aquí es Toma. Pues, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional para todos mis seguidores que a lo mejor no te conocen. Un poco cómo has llegado hasta aquí. ¿Qué es tu profesión? Mi profesión, yo soy periodista. De titulación académica, de vocación y de raza, yo soy periodista. Mi madre me cuenta que cuando yo era pequeña hablaba sola y contaba historias a los muñecos y eso. Y, de hecho, un día recuperé un cassette, de las cintas de cassette, de mi primera grabadora donde yo hacía como retransmisiones de radio. Y luego, a cabo del tiempo, bueno, pues ya me licencié en periodismo. Entré en la radio, estuve en la cadena SER durante 10 años, una cosa así. Estuve en Radio Valencia, en Radio Orihuela, en Radio Alicante. Después estuve en Radio Televisión Valenciana. Lo que pasa que era un mundo, es un mundo muy estresante. Y pasé a la comunicación corporativa. Fue como pasar de la sartén al fuego. Uno tenía el estrés del directo porque a las 2, 2 y 5, 2 y cuarto, tienes que tener la crónica preparada. ¿Haya sucedido la noticia o no? Pues en la comunicación corporativa tienes la presión de los clientes que lo quieren todo para antes de ayer. Y ahí, por una cuestión de salud, mi sistema dijo, basta, hasta aquí has llegado, Marisa. Así no puedes seguir viviendo con este estrés. Y por una cuestión de salud, donde perdí parte de la vista durante una temporada, me tuve que reenfocar en otra cosa. Claro, a día de hoy, ¿qué puedes hacer que no necesite un ordenador? Formación. Y ahí empezó lo que hoy es mi gran pasión. Digamos que de algo que a priori había sido una auténtica putada. Como es quedarte sin ver durante varios meses. Pues volví a recuperarla. Volví otra vez a la comunicación corporativa. Y después descubrí mi gran pasión, que es la formación, con lo que ayudo a muchísimas personas a contarle al mundo lo que hacen, lo que valen, lo que tienen y lo que saben. Porque hace mucha falta. Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que la oratoria, lo hemos estado hablando ahora previamente antes de ir en el directo. Yo creo que para muchas personas, y para mí personalmente, hablar en público es una de las asignaturas pendientes. Nos da pánico, nos da vergüenza, nos da... Hay mucha gente, como dices tú, que tiene muchas cosas muy valiosas que decir, pero nunca jamás se atrevería. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo les puedes ayudar a esas personas a tener ese poder de poder hablar en público? Mira, pues en primer lugar, deciros que tú puedes hablar en público siempre y cuando tengas un buen motivo para ello. Entonces, tienes que tener la motivación, que son los motivos que te llevan a la acción. ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público? Hay un estudio de la Universidad de Harvard de los años 90 que dice que el 75% de la población mundial tiene miedo de hablar en público. Claro, yo no soy objetiva en estos datos porque a mi escuela vienen cientos de personas y digamos que el 90%, 98% vienen por miedo a hablar en público. Entonces, claro, yo no soy objetiva a la hora de dar estos datos, pero como mínimo sí que estoy de acuerdo que 3 de cada 4 personas de este mundo tienen miedo a hablar en público. Es más, solamente el 10% de la población mundial se atreve a subirse a un escenario y a comunicar desde ese lugar de privilegio que es un escenario. Y el 90% restante escucha. Entonces, llega un momento en que dices, bueno, yo quiero estar aquí abajo solo escuchando o tengo algo grande que contar, tengo algo grande que compartir con el mundo. ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público? Porque estamos programados para sobrevivir y reproducirlos. Como especie, cuando tú empiezas a hablar en público, estás hablando ante, bueno, público, según mis alumnos es a partir de 3 personas y ya me da miedo. Entonces, tú, cuando empiezas a hablar ante más de 3 personas, ya hay 3 rostros, 4, que como poco que te están mirando y cuyas reacciones desconoces. En un cara a cara, tú no puedes defenderte más que de uno en uno. Y tu sistema que es muy sabio te dice, vete de aquí, porque te están mirando en silencio, te están evaluando, te están juzgando y no sabes qué va a pasar. Y entonces nuestro sistema que es muy sabio y ese que nos ha permitido sobrevivir como especie durante tantísimos años, te dice, cierra la garganta, en este momento lo importante no es hablar. Tu riego sanguíneo se va a tus manos y a tu sistema muscular para que salgas corriendo, para que te ataques o te defiendas. Y por eso temblamos y por eso nos quedamos en blanco, porque el riego sanguíneo se va a otros lugares donde tu cuerpo piensa que en ese momento, oye, pues es más interesante. ¿Qué pasa? Que en ese momento tú lo que tienes son las sensaciones físicas del miedo. Y lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Entonces, ¿tengo miedo? ¿Y qué? ¿Vale? Y decirle, gracias querido miedo, gracias por estar aquí, gracias por querer protegerme, pero no te preocupes, no te preocupes porque esto no supone ningún peligro para mí, porque vamos a hacerlo más pequeñito. En lugar de decirle, voy a hablar en público, vamos a decirle a nuestro sistema, mira, solo voy a decir lo que me he preparado y eso parece que no tiene peligro. Entonces, lo primero que yo aconsejaría es saber que es normal. Lo segundo, ¿vas a tener miedo? Sí. Yo todavía tengo miedo y bienvenido sea, porque sin esos nervios, los nervios hacen que te pongas alerta, los nervios hacen que tengas entusiasmo, que tengas energía. Imagínate que yo me relajara totalmente y hablara así. Dentro de un minuto estaríais todos dormidos. ¿Verdad? Bueno, pues lo bueno que tiene el miedo es que te activa, te da energía, te da... Y lo que hacemos es, lo que aprenden mis alumnos es transformar ese miedo en energía y en activación a través de voz y cuerpo. Primero, reconocerlo. Segundo, aceptarlo. En tercer lugar, hacer pequeñito lo que vas a hacer. ¿Vale? Ahora solo voy a relatar esto. Y hacerlo. Y si te quedas en blanco, si pasa cualquier cosa que no te guste, que te resulte agradable durante el discurso, no pasa nada. Si para ti no es un problema, para el público tampoco. Y simplemente se trata de empezar a andar. ¿Qué pasa? Que como nadie nos enseña a hablar en público, todas estas técnicas, todo este conocimiento no lo tenemos. Y entonces le hacemos más caso a nuestro propio sistema de supervivencia que a lo que nuestra mente quiere conseguir. Nuestra mente racional sabe que puede hacer. Porque lo que no es justo es que una persona, no es nada justo, es que una persona se pase la vida estudiando, preparándose, adquiriendo conocimientos, destrezas. Y luego eso pasa desapercibido porque no sabe comunicarlas. Eso no es justo. Entonces, debes tener un buen motivo para hacerlo. Y normalmente lo que más motiva a las personas es ayudar a otras personas. Es verdad. Si además de todo esto que te he dicho, tú piensas que con lo que estás contando, estás ayudando a la persona que tienes delante, es lo que te va a dar la convicción y la fuerza para seguir en el camino. Si no, posiblemente lo harás en público una vez, dos veces, pero lo he pasado tan mal que lo dejo estar. El hecho de saber que estás ayudando es lo que te hace, lo que te da la fuerza interior para seguir haciéndolo. Tienes un motivo para la acción, tienes tu motivación. Como dice María Alonso de Puig, no te centres en brillar, céntrate en iluminar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y ahora, a ver, lo que has dicho tú, hoy en día, como esta pandemia, no vamos a estar a lo mejor en sitios públicos para hablar, pero el online se ha vuelto como nuestro nuevo escenario. Hay mucha diferencia, y seguro que hay, de lo que es hablar en público, porque ahora estamos hablando en público y a lo mejor hay muchas personas que nos están viendo, pero actuamos diferente cuando estamos en público. ¿Hay una diferencia? ¿Tenemos que tener diferentes pautas a la hora de hablar en público o hablar en la cámara? Qué buena pregunta. Sí, las hay y además el problema es que la gente no se da cuenta. Pero cuando estamos en una videoreunión y, por ejemplo, hay una iluminación deficiente, el encuadre no es bueno. Y en lugar de mirar a la gente a los ojos, que solamente se trata de mirar a esta cámara, a esta cámara de aquí, yo cuando estoy mirando aquí, te estoy mirando a los ojos. Y normalmente las personas lo que hacen es mirar su imagen en la pantalla, el efecto espejo. Entonces, tú ahora no sientes que te estoy mirando a ti. Ahora sí sientes que te estoy mirando aquí. Mirar una pantalla a una cámara es muy difícil, de manera sostenida. Bueno, todo forma parte del entrenamiento. Entonces, hay muchas personas que no son conscientes de que hay que aplicar determinadas técnicas muy sencillitas para marcar una diferencia brutal respecto al resto de personas que salen de cualquier manera. ¿Qué pasa? Que la situación nos ha desbordado, ha venido de golpe y ha venido para quedarse. Entonces, es momento de plantearnos de, vamos a ver, ¿yo qué imagen quiero dar online? Porque ahora la primera impresión la vamos a dar online. Sí o sí. Las ventas las vamos a tener que hacer online. Sí o sí. Clientes, presentaciones de producto, presentaciones de venta, conversaciones con profesionales, con amigos incluso. A nivel profesional, es súper importante que tengamos una buena iluminación, un buen encuadre, un buen sonido y que miremos a las personas a los ojos. Si estamos en un móvil, mira, te digo un truco. Vale. Mira, te digo en un móvil. Hay veces que los móviles tienen tantos puntitos que no sabes dónde está la cámara. Para saber dónde está la cámara es lo que he hecho yo hace un momento. Es hacer así y decir, vale, tengo que mirar ahí. Y entonces, las personas sienten que las estás mirando a los ojos. Y es cuando puedes traspasar la pantalla. Estás humanizando la comunicación a través de la tecnología. Solamente con esas cositas, luz frontal o a 45 grados. Encuadre que te queden como dos deditos por encima, dos, tres deditos por encima. Y un buen sonido. Fenomenal. Me falta, me falta el fondo. Lo sé, lo sé, Marisa, perdóname, pero voy poco a poco. Voy poco a poco, pero sí que tienes razón. Tú estás perfecta en la alumnación. Veo el fondo. Y eso que estás diciendo, que tiene todo que estar un poco perfecto. Me imagino también para que no haya distracciones, que la gente esté mirando detrás de ti o que no te puedan ver. O escuchar bien. Y también dinos, antes de hablar en público, algunos consejos, algo que podemos hacer para prepararnos, para preparar nuestra voz, a lo mejor una respiración. ¿Qué consejos darías a una persona antes de que tenga que salir a hablar en público o hablar de frente a la cámara? ¿Qué podemos hacer para estar más relajados y dar mejor presencia? Mira, pues por este orden sería, en primer lugar, buscar la fuente de luz, que tiene que ser, si tienes una sola luz, que esté a tus 12. En segundo lugar, buscar, si tienes dos luces, que estén a 45 grados, entre tus 10 y tus 2. Comprobar que todo funciona, que el sonido es correcto. Buscar el encuadre. Y una vez que ya tienes todo eso, no salirte de cuadro, no hablar más de aquí. ¿Esto qué exige? Hablar con los brazos pegados a los costados. Utiliza tus manos para hablar. Claro que vas a utilizar tus manos para hablar, aunque estés en un plano de pecho como estoy yo. Utiliza tus manos para hablar, porque eso te va a dar, aunque no se vean, te va a dar variedad vocal, te va a dar, te va a enriquecer lo que es toda la modulación, te va a dar más energía. Y imagino que te refieres al ejercicio que hemos hecho tú y yo antes, justo antes. ¡Me he encantado! ¡Me he encantado! Es muy sencillo. Bueno, cuando te sientas, cuando ya tienes todo preparado, estiras, estirarse como, o te estiras muscularmente. Con esto que estás haciendo, le estás atendiendo a tu sistema, me estoy preparando para algo. Y tu sistema responde y sabe que se está preparando para algo. Es muy distinto entrar así, con una postura grande, que sabes que te estás preparando para algo, a me pongo delante de la cámara pequeñita. No, no, cuidado. Vamos aquí a ser grande. Entonces, estírate. Y después, te pones el dedo entre los labios y sin que los labios toquen el dedo, cuentas 20 y que se entienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con ese ejercicio estás estirando todos estos músculos y luego con el nudillo o con un corcho, así. Y de nuevo cuentas 20, sin que los labios toquen el dedo y que se entienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y eso lo que te da es profundidad de voz. Aquí estás abriendo toda la garganta para que tu voz salga libre y natural. Y es súper importante que la voz esté, que muscularmente estemos preparados porque hay muchas personas, seguro que has escuchado alguna, que no se entiende. Que habla la garganta, que no se entiende nada. No se puede tener más cuidado de esto dormido. Sobre todo, los caballeros que tienen bigote y barba, esta parte de aquí está más dormida. Y es muy difícil que tú no puedes vocalizar si no mueves la boca. Con esos ejercicios es muscular, es como un entrenamiento muscular realmente. Y eso te hace que te veas mejor, que tengas mejor presencia, que hables mejor. Y cuando tú hablas alto y claro, te sientes más fuerte. Y mi otra pregunta, creo que también la hemos hablado justo antes, que yo creo que eso que me pasa a mí más, que te quedas en blanco. Yo soy tan nerviosa que me bloqueo. Y tengo memoria de pez. Ahora, porque tengo gracias, tengo un word con todo un poco las preguntas. Pero yo tengo memoria de pez y me pongo tan nerviosa que pierdo el hilo, me quedo en blanco. ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso? Estás enfrente de mil personas o ahora en un directo y se te va la olla y te quedas en blanco. ¿Qué podemos hacer? Seguir hablando. Seguir hablando. No pasa nada. Nadie sabe lo que vas a decir. Entonces, si tú sigues hablando, oye, pues la persona no va a tener esa sensación de que te has quedado en blanco. Lo que jamás de la vida hay que hacer es, me quedo en blanco. Sigue hablando, nadie sabe lo que vas a decir. El truco que acabas de decir tú es buenísimo. Hacerte un guión en letras grandes para que lo puedas ver desde lejos y pegarlo al ladito de la pantalla. Es lo que tengo. Fenomenal. Pues eso es un truco fantástico y te puede servir para seguir un guión y no perderte. Pues simplemente, si te quedas en blanco, vuelve al guión. Haces un silencio. Los silencios son maravillosos. Captas la atención de manera natural y simplemente vuelves al guión. ¿Qué puedes hacer si te quedas en blanco? Pues mira, siempre ganar tiempo. Hay cuatro técnicas que puedes hacer. La primera es repetir las últimas palabras que has dicho. Ganas tiempo. La segunda, hacer una recapitulación. Bien, hasta aquí hemos visto esto, esto, esto y esto. Ambas cosas nos valen tanto para online como para un discurso presencial. ¿De acuerdo? La tercera es contar una historia. Tener una historia como de impreparada y contar una historia. Y cuando ya has contado la historia, entonces tienes toda la legitimidad del mundo para decir, bueno, ¿por dónde iba? Ah, por aquí, vale, tal. En un presencial siempre tienes a alguien que te chiva. Y luego puedes hacer una pregunta. En el caso de que aquí hubiera comentarios en directo, bueno, ¿qué os parece lo que estoy hablando? ¿Alguien tiene alguna opinión de lo que estoy hablando? Y cuando te ponen esa opinión, dices, vale, estaba hablando de esto. Esos cuatro trucos funcionan muy bien. Y online, tener un guión apoyadito al lado de la pantalla. Es lo que tengo tú. Y dime algunas cosas que nunca, nunca, jamás se deben hacer o cosas, a lo mejor, equivocaciones o cosas que ves que la gente hace que jamás debemos hacer. A mí me encanta saber lo que no se debe hacer, entonces ya digo, no lo hago. Pues mira, Nuria, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Acabo antes. Hay tantas cosas que no nos damos cuenta, que comunican aspectos que no nos favorecen. Por ejemplo, el otro día en un webinar, en una reunión, porque se veían las cámaras de las personas, había una pareja que me estaba viendo desde la cama. Estaban los dos en la cama viéndome. Entonces, vamos a ver, ahora mismo, vale, que era algo más personal, no era un tema profesional del que estábamos hablando. Pero piensa que el entorno que tienes comunica mucho acerca de ti, ¿vale? Comunica muchísimo acerca de ti. Entonces, luces, cosas que no hay que hacer nunca en el entorno online, por ejemplo. Que la luz te dé desde atrás, porque vas a salir con sombras. Que la luz te dé muy dura desde un lado, porque vas a salir, como el varón Ashley, solamente de un lado. Que la luz te dé desde arriba, porque entonces saldrás con sombras abajo. O peor aún, que te dé desde abajo, desde la pantalla del móvil y pareces el proyecto de la bruja de Blair. Entonces, ¿es tan fácil como buscar una fuente de luz y ponerse de frente a ella? Tan fácil como eso. La cámara a la altura de los ojos, se me olvidó decirlo. ¿Más cosas que no se deben hacer? Pues mira, por ejemplo, esto. ¿En serio gente hace eso? Hay gente que deja mucho aire por arriba y entonces parecen los muñecos de la feria que pasan cuando tiras pelotas. O al revés, esto. Aquí te estoy acosando. Es tener en cuenta que el lenguaje audiovisual también comunica cosas de nosotros. Si tú quieres una entrevista más cercana como es esta, pues el plano que tenemos nosotras está muy bien, porque es un plano cercano. Es un plano que comunica cercanía. Bueno, más cosas que no se deben hacer y una que se hace mucho, el descontrol del tiempo. En internet es dificilísimo, para mí es lo más difícil, el control de tiempos. Cuando tú empiezas un webinar a las 7, además normalmente se pone la hora de inicio, pero jamás se pone la hora de fin. Y esto es antiproductivo total. Y entonces tú te pasas la vida, no sé si te pasa, que te pasas la vida delante del ordenador, has asistido a no sé cuántas reuniones y se te ha pasado el día. Y al final tienes que hacer un montón de cosas. Bueno, pues las personas yo creo que debemos, como organizadoras, poner hora de principio, hora de fin y respetarlo. Y las personas cuando vayan a un webinar, pues decidir si se van o se quedan. Porque lo que no podemos hacer es estar todo el día delante de una pantalla. Como estamos en casa, ¿verdad? Que es tan cómodo, me pongo ahí mi cafetito, me quedo. Pero estamos para otras cosas. Y luego, otra cosa que suele pasar mucho es que aparece una despedida de enamorados. Cuando en el webinar dice, bueno, muchas gracias por estar aquí y tal. Gracias. Y empieza otro. Gracias, gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Oye, muy buen webinar. Ah, muchas gracias y tal. Ahí me recuerda al... Pa, cuelga tú. No, cuelga tú. Va. No, cuelga tú, tonto. Si te despides, te despides, punto pelota y ya está. O sea, vamos a buscar un poco más la eficiencia en online. Porque eso te presentar tú no lo haces. Y dices, bueno, hasta luego. Y te vas. Y ya está. Y ya está. En punto pelota. Me encanta, me encanta. Yo creo que soy un poquito así. Me encantan, me encantan sus consejos. Y cuéntanos un poco de Oratoria Training Camp. ¿Qué ofrecéis? Que cualquier persona puede ir, hacer cursos, talleres. Cuéntanos un poco de vuestro proyecto y que la gente que lo está viendo, cómo puede acceder a los cursos o talleres o qué ofrecéis. En la página que tienes aquí puesta, en la URL que tienes aquí puesta, está toda la información. Tenemos cursos tanto de formación individual, tutorías personalizadas, como cursos en grupo, en abierto, o formación in company para empresas. Entonces, individual, grupos o empresas. Básicamente, esas son las 3 líneas de trabajo que tenemos. Y ahora mismo, seguimos manteniendo esas 3 líneas, pero online. Lo que pasa es que lo hacemos online. A veces, combinando la parte de teoría online, en el aula virtual, tengo un aula virtual, que es el aula virtual de Marisa Picó. Y ahí tengo toda la teoría, el paso a paso de qué tienes que hacer para construir cualquier tipo de discurso. Oratoria Training Camp es el nombre de la escuela, pero también es el nombre del método. Es un método que he creado a base de caerme, levantarme y recomponerme desde el punto de vista del periodismo, de la inteligencia emocional, el coaching, PNL, desde las artes escénicas, todo lo que es danza, teatro. Me he formado en danza, en canto, en teatro. Me he formado en PNL, me he formado en coaching. Yo vengo del mundo del periodismo. Y entonces, todo eso lo he puesto al servicio de la comunicación de la persona. ¿Cuál es la diferencia frente a otras escuelas o a otros métodos? Que aquí trabajamos a cuatro niveles y en dos direcciones. ¿Por qué? Porque es un método completo. Yo creo que es el más completo que hay. Trabajamos a nivel mental, que tu mente tenga un diálogo interno que favorezca un discurso externo excelente. A nivel vocal, para que tu voz comunique lo que tú quieras que comunique. Tomar el control de tu voz. A nivel emocional, ¿cómo me quiero sentir encima de este escenario? ¿Cómo me quiero sentir delante de esta cámara? Tengo la capacidad de cambiarlo. Yo acabo de cambiar mi energía en cero coma. ¡Bum! ¿Cómo lo he hecho? Aplicando el método. Y luego, a nivel corporal, obviamente el cuerpo nos comunica muchas cosas. Y cuando tú haces que mente, emoción, voz y cuerpo se alineen en favor de un objetivo, eres imparable. Y toda esa metodología es el método oratoria training camp. Que lo tenemos tanto en las particulares como en los grupales, como en las formaciones a empresas. Genial, genial. Estoy leyendo, mientras que hablabas, estoy leyendo alguno de los... Bueno, una, Bea. Nuria, ¿qué llevas en la cabeza? Bea, es mi audiencia, es mi público. ¿Ves? María Castillo. Tomo nota de todo. Soy fatal para hablar en público. Gracias. María. Vale, una cosa, una cosa. Soy fatal para hablar en público. Me bloqueo para hablar en público. Es un diálogo que no te favorece hablar en público. ¿Qué tal si cambiamos esas frases por puedo hablar en público? Porque, de hecho, hablamos en público todos los días. Tú hablas a la gente y la gente te escucha. Ya tienes público. Puedo hablar en público. Hay que cambiar el chip. Es que, bueno, mi padre, mi padre, mi fan número uno. A ver, yo nunca pude hablar en público. Soy muy tímido y ya estoy muy viejo para aprender. Enhorabuena por el programa. Ay, que sí que puedes. He tenido uno de los últimos alumnos que hemos tenido en presidencial. Se llama Pedro, es de Cartagena y es un conseje jubilado. Tiene 70 años. Y la ilusión de su vida, el trabajar como conseje en un colegio, la ilusión de su vida era contarle cuentos a los niños. Pero tenía miedo escénico. Y se apuntó a uno de nuestros cursos y ahora cuenta cuentos en su escuela. Qué bueno. O sea, que nunca es tarde. Claro, nunca es tarde. María, María Casilla dice, puedo, puedo, gracias. La has dado, la has dado. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta. Se trata de pensar, primero puedo y luego tener un método, un paso a paso para hacerlo. Porque si no digo, vale, puedo. ¿Y ahora qué hago? Entonces, en el blog de Oratoria Training Camp tenéis un montón de consejos. Y es más, mira, si me permites, os digo que vayáis a oratoria.club y ahí tenéis un minicurso gratuito que se llama Los tres pasos imprescindibles para hablar en público. Y es un curso en vídeo que os va a ayudar un montón. Donde todo esto que estoy diciendo lo desarrollo un poquito más. Genial, genial. Pues seguro que mi padre dice, pero ya tengo 80, que da igual la edad. Yo creo que es la actitud, lo que dices tú, es la actitud y cambiar un poco el chip, ¿no? Y lo que dices tú, es más, un poco la mente, controlar la mente, cambiar la forma que pensamos para poder expresar todo lo que tenemos dentro. A mí me cuesta mucho, te lo he dicho antes, que a mí, yo, redactando se me da mucho mejor, pero a la hora de comunicar me cuesta. Pero veo que es un poco una práctica y un día a día seguir continuando la práctica, como todo. Al final, lo que decíamos al principio es tener unos motivos para la acción, una motivación. En el caso de Pedro, su motivación era contarle cuentos a los niños y eso lo hizo imparable. Claro, claro. Mira, Iker, un besito. No termino de sorprenderme y admirar cómo trabaja Marisa. Iker, un beso, que a Iker le voy a hacer una entrevista la semana que viene. La veremos, la veremos, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Iker. Ay, nada. Pues, Marisa, se nos ha ido la media hora. El tiempo vuela. El tiempo vuela, el tiempo vuela. Me encanta, Iker. Un placer haber sido alumno, seguir aprendiendo. Ay, Iker. Pues, nada, pues, Marisa, muchísimas gracias. De verdad que me ha encantado. He aprendido muchísimo. Yo voy a continuar intentando, practicando. Voy a leer el blog. He estado viendo todos sus vídeos y de verdad que sí que ayudan. Y, nada, que animo a todo el mundo que nos esté viendo de ir a la web y al blog y ponerse. Si tenéis algo que contar, hay que contarlo. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Nuria, por tu invitación. Bueno, un besito a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.